Cartaginés tiene muchas facturas que cobrarle al equipo herediano en el partido de este domingo. Ocho goles para herediano y solo uno para Cartaginés. Fue el saldo de los encuentros disputados entre estos dos equipos en el torneo de invierno del año pasado. En los cuales los florences obtuvieron 10 puntos y Cartaginés solo uno de 12 disputados. Esto es un motivo adicional para que los rumosos busquen la victoria en el encuentro del domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Feyo Mesa. Antecedente que se suma a la final del verano del año 2012 en la cual herediano inició a Cartaginés. Que en general suma 5 partidos sin conocer la victoria ante su más enconado rival. El referee principal de este encuentro designado por la comisión de arbitraje será Hugo Cruz. Sin duda alguna Cartaginés herediano es uno de los partidos estrella que ofrece la jornada número 6 del campeonato de verano 2014.